Música Tras publicarse el decreto gubernativo número 1-2016, el 6 del presente mes, que decreta el estado de calamidad en el departamento de El Petén por el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, considerando 161 incendios que pusieron en riesgo a la población de esa zona, el ministro de Ambiente, Sandy Samuels, indicó. Los incendios fueron provocados y eso es lo que vamos a tener que establecer, quiénes son, qué tipo de personas son las que están provocando estos problemas. Es por eso que creemos que sí va a ser necesario mantener este estado, si no es de calamidad pues será de excepción. Samuels agradece la ayuda de Conred, Ministerio de la Defensa, México y otras instituciones las cuales apagaron el fuego positivamente. Por la mano del hombre para ampliar ellos su área de siembra o vendérsela en el pie de los casos a personas para crianza de ganado. También se da el problema de las pistas clandestinas. El ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, indicó que estarán sobreguardando el área para identificar a los causantes de los incendios antes ocurridos. Más del 90% del área que estaba consumiéndose por los incendios, pues por la lluvia que cayó el fin de semana, ya se ha apagado. Para DCA informó, Noé Pérez.